Buenas buenas, aquí estamos para otro gameplay de ese juego Clash of Kings y como no, supongo que no os habéis dado cuenta porque en el título ya lo ponía, pero bueno en fin, aquí estamos para este gameplay y aquí lo que vamos a enseñar es una cosa bastante curiosa que es jugar con números, vamos a ver el número de tropas por distintos tipos de niveles o distintos tiers si así lo preferís llamar, de cuáles son sus habilidades más o menos, una suma de puntos globales, aquí podemos ver que tropas mejor contra que otro tipo de tropas, no siempre se respetan un cuadrado o un triángulo de poder en el cual caballería puede arqueros, caballería puede arqueros, caballería puede infantería, infantería puede a caballería, sino que dependiendo del tier pues esto cambia, así que vamos a observar primeramente las tropas de nivel 1, en este caso vamos a empezar por la infantería, vamos a ver como se encuentra por aquí, de nivel 1 están los soldados, aquí podemos ver que tiene 6 puntos de ataque, tiene 14 puntos de defensa, 8 de vida, 1 de radio, 8 de velocidad, 9 de carga, 0,2 vamos a decir así, de mantenimiento y un punto de poder, pues bien, que podemos decir de esto, pues que aquí en esta habilidad de aquí, es lo que nos suele decir, no todas las tropas lo traen, contra que es bueno este tipo de tropas, y si lo vemos, pues dice que reduce el daño hecho por arqueros y ballesteros, que quiere decir esto, porque todas las tropas que vengan del tiro de campo, contra los soldados, pues van a tener un bonus de defensa, con lo cual podemos decir de que los soldados son buenos contra cualquier tipo de arquero, ¿no? yo también hay algo que me gusta hacer bastante las tropas, que es ver que cuántos puntos tienen de habilidad entre comillas en total, que para ello lo que hago es sumar el ataque, la defensa, la vida y el radio, más la velocidad y la carga en este caso, tendréis que echarme cuenta, y diré que son 46 puntos, directamente, porque ya he realizado la suma, la tengo delante, y bueno, podemos determinar, ¿no? de que esta tropa, pues es básica, con respecto a la infantería, aquí las otras dos habilidades que tienen, pues no sirven para nada que hay incremento de vida y que hay incremento de defensa, que eso ya lo vemos aquí, en cuanto a la vida y a la defensa, que tiene 48 puntos, ese es el incremento a que se refiere bueno, esos son los soldados de nivel 1 aquí tenemos también igualmente, como ejército de nivel 1 de atarquería, el campo de tiro podemos ver los arqueros de arco corto pues el arquero corto, o de tiro corto, que lo que tiene son doble ataque, que doblan la velocidad de ataque, y bono ataque, continuidad, excepto infantería ¿qué quiere decir esto? bono ataque de unidades, excepto infantería pues que tiene un bono de ataque sobre todo el tipo de tropas excepto las tropas de infantería ¿en qué nos dejas eso? pues en que los arqueros es bueno contra la caballería y el asedio incluso sin apurar con otros arqueros así pues, también podemos ver aquí, de que tiene 8 puntos de ataque 2 puntos menos de la infantería menos defensa que la infantería, aquí tiene 6 3 vidas, tiene este dato que es muy importante que es el radio de ataque, los que tengan de radio 1 únicamente harán ataques cuerpo a cuerpo una vez que vaya el enfrentamiento físico y haya contacto, que es cuando empiecen a morir tropas pues los primeros en morirse son los que tengan menos radio de alcance en este caso, pues vemos de que los arqueros de de arco corto, pues tienen 5 puntos de radio 8 de velocidad y 9 de carga en este caso están exactamente igual que la infantería y después pues el mantenimiento y el poder con respecto al mantenimiento y el poder aquí hay poco que mirar todas las tropas de tier 1 tienen 0,2 igualmente todas las tropas de tier 2 tienen 0,4 0,6, de tier 3 y suma y sigue va subiendo poco a poco el mantenimiento de las tropas pues aquí esto sería el arquero y bien, pues ya tal como he comentado este tipo de unidad en concreto de tiro de arco sería bueno contra la caballería y contra el asedio pues por este por este tipo de datos así que vamos a ver ahora otro tipo de tropas que son la caballería en el establo aquí podemos ver de que las tropas de nivel 1 son los jinetes que es casi la infantería montada a caballo bueno, se me olvidó decir de que los arqueros la suma de puntos es de 39 fue frente a los 46 de la infantería voy recordando los datos según vaya viendo las tropas aquí tenemos de que es el jinete en este jinete aquí podemos ver eso 11 de ataque más ataque que el resto de las tropas 1 de radio tiene el mismo arcarce que la infantería 8 de defensa 4 de vida tiene más defensa que un arquero pero tiene un punto más de vida que el arquero con lo cual sigue siendo para este tipo de tropas o asaltos las favoritas son la infantería que tienen menos puntos de ataque pero tienen casi el doble defensa tiene 8 con respecto a 8 de defensa que tiene aquí el jinete contra 14 de la infantería y aquí la vida pues tiene 4 puntos mientras que la infantería tiene el doble o sea no compensa tanto un tipo de ataque de uno contra el otro aquí tenemos las habilidades que son marcha mortal que es que cuando están los envían a cualquier tipo de ataque pues tienen mayor puntuación de velocidad que el resto evasión este dato también es muy bueno porque tiene la oportunidad de esquivar daño o sea no siempre todos los ataques tienen un cierto porcentaje tiene un grandísimo índice de acierto pero tiene un pequeño porcentaje de probabilidades de esquivar el daño por unidad y aquí pues tenemos esta que lo que nos interesa que es la carga que tiene la oportunidad de atacar las tropas enemigas a larga distancia ¿a qué se refiere esto con las tropas que hay enemigas de larga distancia? pues básicamente el igual que los arqueros sería los arqueros y el asedio los arqueros se detenían en caballería asedio y si acaso también otros arqueros porque también es bueno los ataques a distancia pero aquí la caballería pues únicamente tiene bonos contra arqueros y asedio que son las tropas que atacan de lejos casi siempre también hay otras caballerías que atacan que tienen un cierto radio de ataque y tienen bastante más pueden atacar a distancia y ese bono pues también sería seria útil contra ellos y aquí vemos para el tema de las armas de asedio aquí tenemos la catapulta ofensiva por sí bueno se me ha vuelto a olvidar los sumos de puntos de la caballería son 45 recordamos de que actualmente estamos en suma de puntos de infantería son 46 arqueros son 39 caballería 45 y ahora vamos a ver el asedio y vamos a ver un pequeño resumen aquí podemos ver de que ataque tiene más ataque que ninguna otra tropa son 20 le saca bastante ventaja defensa 9 sigue teniendo tiene más que el resto de las tropas normales pero menos que la infantería pero joder son los puntos de defensa está bastante bien 5 puntos de vida dice que 5 puntos es muy poco sí pero ten en cuenta que tiene un punto más de vida que la caballería tiene más defensa tiene más ataque aunque sí es cierto es mucho más lenta pero puede cargar mucho más y el radio de ataque que tiene es muchísimo mayor o sea sé cuando vaya a haber un tipo de ataque de 100 caballerías contra 100 asedios de este tipo de catapulta pues seguramente acaben ganando las catapultas porque nada más que el radio de ataque por más rápido que sean en el combate y en los movimientos de marcha pues está bien desde que aquí el radio de ataque pues tiene 10 turnos por así decirlo quiere decir el turno la caballería necesita estar en este caso un punto de radio la caballería de 1 para empezar el ataque así que tiene 10 movimientos en este caso también influye la velocidad pero bueno sería una una suma a 0 de que aproximadamente hay unos 6 ataques de catapulta unos 5 vamos a decir 5 5 ataques de catapulta antes de que la caballería llegue a realizar el acierto y aquí pues podemos ver de que bueno también tiene un cierto número de bonos como sería aquí este de aquí acumulación de poder que es un incremento de radio que es muy bueno ataque de asedio que es un bono de ataque durante la asedio quiere decir que tendrá un bono de ataque encima de que ya tiene 20 puntos de ataque va a tener más ataques siempre y cuando ataquemos un castillo y aquí pues como otra habilidad tenemos el ataque poderoso que es un gran incremento de ataque pero media velocidad en este caso lo que han hecho a esta unidad ha sido potenciar el ataque ten en cuenta de que esta potencia de ataque es la que ya se ve aquí reflejada las estadísticas y tenemos que como suma de puntos de la catapulta son 67 así que para hacer una pequeña recapitulación tenemos la infantería de tier 1 que para la infantería de tier 1 tenemos de que son unos 46 puntos y es bueno contra contra arquero muy buena defensa muy buena vida tenemos también wow trampa de la fortaleza que no se ve si ya ya muy buen consejo buen consejo tenemos aquí a los arqueros que tienen una suma de puntos total de unos 39 puntos que es bueno contra caballería y asedio y otros arqueros y después tenemos a la caballería que es bueno contra también arqueros y también asedio aunque el ataque tiene una muy baja vida una defensa así más o menos normal son 8 que para lo que se trata más o menos aproximadamente son de 14 puntos de defensa de la infantería 6 puntos de defensa de los arqueros y 9 del asedio pues él tiene 8 sería la tercera tropa contigo asedio y es bueno contra arqueros asedio 45 puntos de suma y aquí tenemos la tropa que es la que gana por excelencia que es la catapulta la catapulta de tier 1 es básicamente ofensiva es muy buena contra los ataques aunque es muy lenta son 20 puntos de ataque y 10 de radio es la que tiene más radio y es la que tiene más ataque y también el sirve pues tiene bastante carga así que determino de que la mejor tropa para este tipo o la mejor suma de tropas aquí se podría moviar directamente a la caballería de los tier 1 y basarse con un buen grosso de infantería que al fin y al cabo pues teniendo 14 puntos de defensa y 8 puntos de vida pues podemos decir de que absorben casi bastantes ataques de la infantería y mientras tenemos perdón también tenemos los arqueos que son buenos contra caballero infantería y asedio tenemos el asedio que es bueno para los castillos y además tienen mucho ataque así que aquí pues podemos casi olvidarnos del tema de la caballería no sirve para demasiado y bueno esos son mis consejos para todos aquellos que estén empezando que tengan tropas de nivel tier 1 y pues se quieren formar un ejército con respecto al poder no tengáis prisa ya ven de las tropas de tier 2 si podéis sustituirla o no dependiendo de las necesidades ya lo haré en otro gameplay sobre las tropas de tier 2 y bueno chavales conseguir el ejército pues eso no mi consejo es infantería arqueros olvidados si quieres de la caballería y asedio la caballería es importante pues siempre cuando vayas a un ataque relámpago pero de momento no es no es lo mejor que podéis tener pues bueno chavales hasta aquí este gameplay espero que os haya servido y os haya aclarado algunas dudas sobre todo los que estáis empezando y nos vemos en el próximo gameplay sashimi al máximo el sol siempre brilla aunque sea de noche siempre hay que estar alegres y hasta el próximo gameplay adiós chau